Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirarán, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé a saber que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo daré. Fuimos nubes que el viento partó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resejó, borrancheras que no terminamos. Y entre la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mirarán, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé a saber que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo caeré.